Sí, desde luego, además lo que tú estás denunciando de comprobarse es un acto de corrupción que cae en la esfera del derecho penal, es decir, hay que investigar y presentar una denuncia ante la fiscalía y no tienes que hacerlo tú, lo hacemos nosotros, nada más nos ayudas entregándonos la información que tengas y desde hoy mismo iniciamos la investigación. Nosotros no tenemos relaciones de complicidad con nadie, no hay privilegios, no hay impunidad para nadie ni para mis familiares. ¿Usted no conocía este tema, presidente? No, no, y estoy constantemente recorriendo los pueblos y superviso el programa y es un programa de primera, es un programa que significa apoyar a más de 400 mil sembradores, es el programa de reforestación más importante del mundo. Destinamos mil 300 millones de dólares al año al programa Sembrando Vida, entonces nos das todos los datos, se hace la investigación aquí mismo, vamos a responder. Unos momentos después. Por supuesto que nuestro trabajo es traerle estos temas, denunciarlos y que ustedes actúen, pero me llama la atención que no haya una coordinación, una comunicación, ¿por qué no le informan al presidente? Los documentos que derivaron en esta investigación están en Atención Ciudadana, algunos, otros están ya en la función pública, ¿por qué no le informan? Ah, pues si están en la función pública ya están haciendo seguramente su trabajo. ¿Usted no lo sabe, presidente? No, sobre este caso en particular no. Esperar que hubiera más rebote de sus funcionarios, que la función pública ya le hubiera enterado de estos, porque hay expedientes ahí. Vemos muy fantasmal a Irmeréndira, la pregunta es, de cierre, si está usted pensando en un cambio en la Secretaría de la Función Pública y lo otro, que le enviara un mensaje a usted a los campesinos, a los sembradores, más que nada de orientación, si están ellos obligados con los recursos que reciben de manera directa a comprar los insumos que los operadores les obligan o les inventan. Los campesinos son libres para denunciar, para no aceptar ninguna imposición de nadie. Que los manden al carajo, pues. Eso es otro asunto. Estamos gobernando bien, estamos avanzando como equipo y ya veremos hacia adelante.